Sabíamos lo que teníamos, proponimos hacerle en las lomas como un área de conservación y un lugar turístico, en que algunos se decían, no, esto es tan loco porque cómo va a ser un lugar turístico, nadie nos visita, Quebrada Verde no aparece ni en el mapa. Quebrada Verde tiene más de 100 años, se empezó a poblar con la llegada de los ganaderos, así llegaron por siete mis abuelos. Por eso que nosotros las lomas lo conocemos como nuestra casa, jugábamos lo que era el michi, nosotros teníamos los caracoles, esos eran nuestros puntos que colocábamos. A comparación de otros pueblos, era el único que no se secaba, sino permanecía verde todo el tiempo y no hemos dado cuenta de que todo lo que nosotros hoy en día comemos, que la papa, que el tomatito, todo está en las lomas. Ahí uno se da cuenta la importancia que tienen las lomas porque es nuestro banco de semilla. Y mucha gente acá en el pueblo ahora ya camina a las lomas. Cualquier cosa que hay en lomas, al toque se están pendientes ahí, hay que cuidar las lomas, hay que protegerlos, es el único lugar que nos queda. Nosotros siempre trabajamos lo que es la igualdad, yo siempre le digo, hombres y mujeres para nosotros es lo mismo, porque algunos dicen, ay me tengo que irme porque mi esposo se va a estar molesto. Y yo le digo, ¿por qué está molesto si tú te estás en una capacitación, estás en una reunión, estás aportando algo? Al contrario, tráile a él también, a tu esposo, tráilo que se involucre. Nosotros nos faltan mucho más conductores locales y la gente no viene porque tiene temor que no va a aprender, que no va a saber. Yo le digo, es lo normal de toda persona. Nosotros cuando vamos a empezar todo, ¿quién no tiene miedo, quién no tiene temor? La señora nunca quería venir y le digo, señora, usted puede. Y yo sé, sin darse cuenta, usted va a trabajar como recepcionando. Y la señora, no, yo qué voy a aprender. ¿Y cómo ingresó? Solamente controlando tiques. Y así entró y ahora ya está trabajando como recepcionista, ¿no? Y que ella misma me dice, ay no le creía, pensé que nunca le iba a poder hacer. Como comunidad somos los beneficiosos directamente, pero indirectamente es todo Lima. Porque Lima no tiene donde ir, al menos a descansar a sus oídos. Y es un área que yo creo que ya nos estamos quedando sin esas áreas. Y si no lo cuidamos, lo vamos a perder. Preparemos para mañana, para que esto no caiga. Porque si nosotros nos cerramos en este círculo que venimos trabajando, yo sé, nosotros no estamos. ¿Quién lo va a hacer? No. 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 No.